¡Halo chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy me lo vamos a divertirnos un rato con el Pokémon. Hoy tengo un videíto. Como veis aquí ya tenemos 200 Pokémon registrados en la Pokédex. Así que vamos a activar básicamente el evento de los Paradox. En mi caso, como es el Púrpura, es el Paradox de Cobalion y de Terracium, si no recuerdo mal. Que es Ferrotesta y no sé cómo se llama el otro. Así que vamos a hablar con la fotógrafa, igual que nos hizo el de Eursaluna en Noroteo, pues nos lo hace aquí con estos dos. Vamos a curar los Pokémoncitos, gracias por recordárnoslo. Y como registra Ebisur en el vídeo anterior, ya tengo esos 200. Y son los que nos pide nuestra amiguita aquí. Para debilitar a estos Charmander de aquí, a estos petafos. Vale. Mientras tanto... A ver qué me dice... ¡Oh! Hola Milu. No me digas que has logrado atrapar 200 especies de Pokémon distintas en el Biodomo. Eres la caña. Ha sido buen comido. ¿En serio? Mira lo que sobrado va el experto. Ya sabrás mucho más que yo acerca de los Pokémon del Biodomo. Y eso que llevas aquí, menos tiempo. Está bien. Ha llegado la hora de que comparta contigo esa información tan jugosa que tengo. Mira estas fotos. Ah, mira. Se está ahí en pequeñito. El Terracium. Y Cobalion. Vale. Hay quienes llaman a estos extraños Pokémon Ferromuero y Ferrotesta. Vale. Dos Pokémon conocidos que se ocultan en un lugar misterioso. Qué pasada como sea, ¿verdad? Solo sé que las fotos las sacaron en algún lugar de Paldea. ¿Te suena algo, Milu? Sí. Me suena de la zona cero. Sí. Vaya. Quizás se trate de un lugar famoso. Jo. Pues ya me encantaría ir. Aunque, bueno. Viviendo en la época en la que vivimos, es posible que las fotos sean falsas. Aún así, podría estar bien ir a buscar a estos Pokémon, ¿no crees? Pues, la otra vez lo pasamos genial investigando juntos. Avísame si quieres volver a ver las fotos. Espero que lo logres encontrar algo, socio. Vale. Vale, 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 vale. Grande Lunar ahí venciendo a estos. Y nosotros nos vamos a... No, aquí no. Vamos a... ¿Noroteo no? A la zona... ¿Por dónde se... No, esto es la Academia U. Aquí, aquí. A la zona cero se entraba por aquí. Vale. Aquí está. Vamos a buscar a entrar por aquí. Básicamente. ¿Qué será más rápido, bajar en el ascensorcito este o tirarnos por fuera? Yo creo que tirarnos por fuera. Yo creo que será algo más rápido, ¿no? Nos tiramos por aquí. Y... Ya está. Vale. Vale. Esto tengo que decir... Tengo que decir que sí que estoy un poco spoileado. No recuerdo... El sitio exacto, pero sí que es cierto que vi... Eh... Vi esto. Vamos a dejar esto por aquí. Es que este... Está aquí, ¿verdad? En este hueco de aquí. Es que aquí siempre me ha llamado la curiosidad. Esto. Y efectivamente está aquí. Es que aparte, cuando vi la imagen, cuando se filtró la imagen... Me... Me sonaba mucho, tío. Mierda. Porque yo estaba en este hueco de aquí antes. Cuando jugaba. Vamos a pasar de este jirafari. Lo siento, amigo. Y... 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 Aquí tenemos a Ferrotesta. ¿Por qué existe este jirafari? Bueno, aquí... Ojo, ¿cuántos ponen una aparición aquí de repente? Y hay un... Mirad la pared. Vamos a guardar la partida. En la pared tenemos otro. Guardada la partida. Aquí tenemos a... Koba. ¿Cómo que Koba? Si eres ferro... ¿En serio? Dice... Ferrotesta. No me lo puedo creer, tío. Vale. Nivel 75. ¿Entrará con una de los ball? Lo dudo bastante. Eh... No sé. Siempre me... Me ha llamado la cuestión. Con una veloz ball. Ferrotesta, amigo. Qué bien, qué bien, qué bien. Oye. Siempre me llama la... En la atención. Este hueco. La verdad. Eh... Quiero ponerle mote. ¿No? Añadirle a mi equipo. Vamos a ver datos. Porque igual sí. Espada santa. Tajo. Takiom. Premonición. Oye. Pues no tiene mala pinta. Vale. Vamos a enviarle una caja. Y vamos a por el otro ferro. Tengo que reconocer que son mucho más chulos el Entei. Aunque el Raikon no me gusta. El Entei sí. El Entei sí que mola. Vale. Y el otro... Eh... Tengo que reconocer que no sé exactamente dónde está. Pero me puedo imaginar dónde. Tiene que haber un hueco. Es que estoy recordando el sitio donde se capturaba el... Ahí no me sale. Al... ¿Cómo se llama? Al que es como... Hydration. Es. Mira aquí. Esto. Y aah. Mira. Aquí detrás. Pues esto ha sido de mera casualidad. Por ver al Espeon. Por matar al Espeon. Lo acabo de ver. Porque hay una cueva. Donde aparece... Ay... ¿Cómo se llama el paradox? Es que no me acuerdo cómo se llama el paradox. No es Hydration el que digo yo. Este. El ferro paladín. Que sale como en una cueva. Y pensé que estaría ahí. La verdad. Tengo que reconocerlo. Pero claro. Sobre todo porque enseñaban una piedra como muy oscura. No sé cómo es la foto. Que se veía ahí como muy pequeño. Enseñan la piedra así oscura. Y pensé que estaba como en una cueva. Y se veía muy chiquito él. Por eso pensé que estaba ahí. Como en la zona esa. Que es más abajo. Vamos a guardar. ¿Vale? Y aquí lo tenemos. Terra. ¿Vale? Lunara. Adelante. Ferromole. ¿Entrarás tú también con una ave de Red Bull? Lo dudo bastante. Tener la suerte. De dos. Uy. 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 Estoy por usar otra. Vamos a usar otra. Vamos a usar otra. Porque dos Veloc. Puede ser bien. No. No puede ser bien. Vale. Filopotente. Filopotente. Vamos a hacerlo un psíquico. Puedo matarlo. No. No le mata. Lanza espada. Malo será que le haga un... Un este, ¿no? Un crítico. Uf. Por un momento... Dude. Mega cuerno. Vete a la mierda. Vamos a... Una hipnosis. Una hipnosis. Ahí bien. Perfecto. Vale. Genial. Se ha dormido. Vamos a... Tirarle... Una ultra bola. La verdad es que... No opináis que... En este juego... Los Pokémon del pasado y demás... Tipo los... Mira. A la primera... A la primera ultra. Podían haber aprovechado los Pokémon... Del pasado. Los Aerodactil y todos estos. Para hacer la historia con esos. Ya que son... Son... Pokémon... A ver. Vamos a darle esto. Son Pokémon fósiles. Que son del pasado. La verdad es que... Se lo podrían haber currado ahí... Bastante. ¿No? No sé. Y tenemos... A Venusaur. Así que... Bueno. Ahí veis un evolucionando... A Venusaur. Genial. Lo que no entiendo es por qué... Evoluciona así... Y no evoluciona fuera. En este caso. Normalmente siempre salen. ¿No? O me lo estoy... Imaginando yo mal. Tormenta floral... Eh... No te lo voy a enseñar. Pues nada chavales. Esto es lo que os quería enseñar. Ver... Que veiséis... Como se... Se activa... La historia. De... De estos dos. Una vez consigues... Capturar... Doscientos... Registrar... Doscientos Pokémon. Así que nada chavales. Yo voy a seguir... Con lo mío. Que es... Seguir haciendo lo de las teas para... Los Pokémon legendarios. Y nada chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados a este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Además a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!